¡Se viene una chacarerita! Yo nunca puedo olvidarte Aunque me encuentre lejos de ti Jamás dejé de nombrarte Pueblito lindo de Atamistí Parece que estoy soñando Con las fiestas de Mamo te ves Y con la leona bailando A mí las patas ni se me ven No quiero seguir cantando Si no hay más vino para el cantor Tengo la garganta seca Más seca que lengua del oro Por cada día que pasa Santiago se pone más lindo A pesar que vivo lejos A mi pago nunca lo olvido A don Andrés Chazarreta Cachilodía hermano Simón Y al conjunto de los toba Los llevo siempre en el corazón Consisto pa' la vecino Quichuando lindo sabe cantar Yo quiero una chacarera De Huguito Día y Carabajal No quiero seguir cantando Si no hay más vino para el cantor Tengo la garganta seca Más seca que lengua del oro Tengo la garganta seca que vivo